Es un espacio tan significativo para la administración municipal, pero para la vida cotidiana de la Calama. Esa vida que se desarrolla a través de los reglamentos, las normatividades, los acuerdos y todo aquello que tiene que ver justamente con el orden administrativo de la ciudad, como es la capital de la Cruz. Les doy la más cordial bienvenida y es un honor, una gran distinción tener una mesa como la que hoy preside este evento y desde luego con la significación tan importante de la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. En ese orden de ideas, pues vamos a iniciar justamente con la presentación que hemos sido convocados para este ejercicio de memoria. Un ejercicio de recuerdo en el que tenemos que retomar aquellos elementos que son parte de esa vida de los jalapeños. En la historia hemos recordado siempre acontecimientos que son significativos por las ventajas que representaron o en su caso contrario. El caso de la presencia del emperador y de todo este momento histórico de la ocupación francesa del territorio en el que Jalapa fue un punto de ocupación, si bien es cierto, en cierta medida pacífica como lo describe el maestro, también hubo momentos convulsos, sobre todo por esa inestabilidad que prevalecía entre los grupos de simpatizantes y aquellos que de alguna forma se veían forzados a aceptar un modelo político que no venía justamente a la lucha que se había dado desde justamente hace 200 años con el proyecto ya de la nación que se va a formar y todo este proceso en el que se va a ir consolidando lentamente y de momento la ilusión como fue de la presencia europea del ejército francés y de los pueblos austriacos y todo lo que es su trabajo como consecuencia. Quiero presentar a ustedes en primer lugar, para hacer uso de la voz, al doctor, hubo honor a Llanos López. Él es investigador del tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad de Veracruzano, Él es licenciado en Historia por la misma Casa de Estudios, maestro y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIC nivel 1 y es especialista en Historia de Veracruz, Historia Social y Cultural y de Asistencialismo en México, así como la Historia Cultural de las Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en Historia Contemporánea en nuestra Facultad de Historia de la Universidad de Veracruzano. Doctor, bienvenido, quiero ser en el uso de los. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues estoy muy contento, muy feliz de estar aquí presentando un magnífico libro, un magnífico libro que también es un magnífico autor, un muy querido colega para mí, Héctor Estróle del Moral, quien además fue mi alumno y no es mayor satisfacción para un profesor para que ver a sus alumnos haciendo cosas buenas, dignas, honorables y bien hechas sobre todo. Bueno, el libro que hoy vamos a presentar, mis compañeros y yo, se titula Jalapa durante la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, 1861-1867. Si no lo han comprado, la pobreza de la vida. Bueno, el primer recuerdo que tengo, en referencia a la Intervención Francesa en México, o la Segunda Guerra con Francia, se enmarca en un festival escolar de poesía, cuando tenía apenas seis años. Mi hermano, quien también participó, yo no gané nada de conocida en el tercer lugar, quien también participó, declamó la poesía a un día llamado Nervo, donde salía un personaje muy popular, Guadalupe la Chinaca. Y recuerdo que mi hermano, mi hermana, que también participó de yo, declamábamos la poesía para mentalizarla, como era lógico, y nos aprendimos algunas estrofas del otro. Y quiero compartirles una que a mí se me quedó mucho en la mente, refiriéndose a Guadalupe la Chinaca, con su espolta de rancheros, pies, cornidos, guerrilleros, y en su cuarto retozón, que la tienda para la placa, Guadalupe la Chinaca va a buscar a Pantaleón. Esto, por supuesto, se enmarca en la guerra de intervención. Y bueno, Guadalupe la Chinaca y Pantaleón son dos personajes y que, por supuesto, participan en la intervención francesa. Les recomiendo que lean el creyente del pueblo, el minupólico, el minacionalista, a un doctor, todos esos tintes de especies les interesan. Otro recuerdo que me viene a la mente es la del autor, en ese entonces joven estudiante de la Facultad de Historia, quien vestía por la regular camiseta negra. Curioso y apasionado por la historia, quien después de realizar una brillante de sus continuos estudios de Colorado, y que ahora es un prometedor historia y querido colega. Bueno, esta obra, con sus 266 páginas, tiene como es una reducción temática, una cruzaje y muy amena para tratar asuntos de guerra, no siempre al alcance de todos los pueblos. Historia militar, tengo que decir, aunque es una historia que es lo más antiguo, tal vez el método más antiguo que existe en la historia, de esa historia militar, recuerdo que los grandes sucesos militares, a muchas personas les resulta aburrido y tedioso. Debo decirles que este libro es realmente interesante. Trata temas que no necesariamente son exclusivamente de la guerra, sino que también trata temas de carácter social, de carácter político, por supuesto, y un poco también de carácter cultural. En los seis capítulos, en los directos, pues, Proberto, que dividió su anunciosa investigación, se entrelazan las historias locales, estatales, nacionales e internacionales, y podemos encontrar cómo se entreveran las vidas anónimas de los habitantes de Jalapa y la región con la de los personajes políticos y militares de todos los bandos y niveles, lo que hace que el relato ponga una dimensión más amplia y proporciona el telón de forma social, económico y cultural en este escenario de la guerra jalapeno. La década de los años 60 del siglo XIX es el acto temporal en el que el autor situa su relato. Son años convulsos y difíciles que han sido precedidos por otros similares y al igual que estos, pletóricos de acontecimientos violentos que acompañan una lenta construcción del Estado Nacional, cuyo ritmo zigzagueante y disruptivo no se había detenido desde 1821. Como lo podemos constatar en estas páginas, los acontecimientos bélicos que se desarrollan en Jalapa y en el Estado de Dragón fueron generadores por sí mismos de cambios y problemáticas en el espacio de estudio leído y según la radiografía fidedigna de lo que era el país en esos momentos, un archipiélago de regiones que disputaba su autonomía a un vacilante centro político, así como su lugar y sus intereses dentro de la joven nación. Jalapa en esos años aparece como una población de primera importancia para los destinos que se están viviendo. Había sido desde el siglo XVI un punto geográfico clave para el tránsito entre la costa del Golfo y el Antiplano, así como un importante centro de comunicación regional que articulaba el intercambio comercial y económico. Estas características aceleradas de la colonia seguían siendo en la segunda mitad del siglo XIX su más acusada fisionomía y uno de sus mayores valores estratégicos, por lo que su territorio siempre fue marco para toda clase de programas azonadas, militares y eventos políticos que se inscribían en la larga causa de acontecimientos de esa centuría. Como ya se ha señalado por diversos autores y se suprarían esta obra, el comercio de vida al Jalapa colonial y siguió siendo, una vez lograda la independencia, el motor de la vida económica de la población. Así, los comerciantes conformaron el segmento social que alcanzó mayor estatus, convirtiéndose en los principales actores políticos, aliados con los gobernantes en turno para salvar a guardar sus intereses materiales y el dominio del espacio urbano y rural de la región. se trataba de un grupo de poder que la más de las veces buscó la sede de los poderes estatales, rivalizando así con las otras ciudades de la región central de Veracruz, que también buscaban ser la capital del Estado por todos los beneficios que él traía a cada una de las oligarquías locales. Ejemplo de ello fueron los lazos que los jalapeños detentadores del poder local requieren con un personaje claro en este periodo viviendo desde Solárez, Antonio López de Santana. No obstante lo anterior, las posiciones políticas de esta élite que controlaron el ayuntamiento local se adaptaron a los bailiones políticos, militares con especial pragmatismo, anteponiendo siempre la defensa de sus intereses a cualquier bandera de tipo político que se lo viviera con especial cautela y poco compromiso. Esta va a ser la gran, la pragmática, va a ser lo que va a reír la vida de las regiones. En episodios de guerra, episodios de luchas, de bandos, de asomadas militares, no es algo excepcional de la región jalapena, pero bueno, sí marca una característica. Menciono lo anterior porque esta es la raíz de los acontecimientos a los que Héctor Esprobe se abocará a partir del final de la guerra de reforma. Las dificultades de Benito Juárez para el pago de la deuda extranjera y la intervención de Francia, España e Inglaterra para obligar al gobierno juarista al pago de los adeudos, que más bien era un pretexto para reafirmar su presencia en América Latina, aprovechando el retraimiento de los Estados Unidos del subcontinente a causa de la guerra civil inicia en abril de 1861. La presencia de las tropas tripartitas frente a las costas del Golfo alteró la vida cotidiana de la población central de Veracruz y preparó a toda la sociedad para un escenario bélico de grandes proporciones. Si bien es cierto que el autor señala que Jalapis y Jalapis no fueron escenarios de grandes batallas o acciones armadas de gran envergadura durante esta guerra de intervención, no por ello su relato careció de importancia, al contrario, su aporte es mérito toda vez que explora diversas vertientes de una problemática más amplia. Se trata, de acuerdo al sector, cito, de analizar la respuesta del gobierno y la población civil de Jalapa a una guerra internacional con todo y sus repercusiones. Siguiente cita. Declarada en 1791, mi ciudad en 1833, Jalapa conservaba todavía para 1861 la imagen de una población que poco había cambiado desde el siglo XVIII. Sus casi 8.000 habitantes se distribuían en los diferentes barcos que conformaban su trazo urbano, bastante irregular con las características del territorio. Situado en las faldas del Mamputepech y rodeado de un complejo de haciendas y poblaciones con las cuales hacían un intercambio de productos y servicios que completaban las actividades relacionadas con la aguería y el comercio transregional del camino entre el altitano y la costa del Vuelvo. Es en ese ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos de la ocupación francesa y el segundo imperio que se prolongarán por más de seis años y que pondrán a prueba más de una vez la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la población para enfrentar las vicisitudes que el estado de guerra impuso. En las páginas de los capítulos se pueden observar fenómenos constantes en el tiempo, como por ejemplo la intensa y estrecha relación que desde los tiempos coloniales caracterizó Jalapa como el puerto de Gracos y que no solo embarcaba los aspectos comerciales. En esta ocasión se reflendó ante la inmigración de familias que dieron de esta última por la amenaza que supuso la presencia de las naves españolas, francesas e inglesas en su bahía. Otra constante, al menos para el estado de guerra casi permanente que se vivió durante el siglo XIX fue la leva. El sistema inhumano y el cruel que obligaba a los habitantes a prestar servicio militar y que alimentó a la mayoría de los ejércitos durante siglos. Para el caso de esta historia, el autor muestra con toda su crudeza que es en el escenario para la pena. Como ya lo señaló Conrado Hernández López, que por cierto fue un profesor en el colegio de Michoacán y ahora murió desafortunadamente, es difícil hablar de fuerzas armadas en la época de la reforma y la intervención, porque los contingentes utilizados por unos y otros bandos no constituyen ejércitos disciplinados y homogéneos. Sus principales rasgos, según este autor, fueron la insubordinación, la indisciplina y la falta de formación profesional. Una muestra reciente de ello lo constituyen los diferentes contingentes que ocuparon el espacio urbano de Jalapa en el periodo estudiado y que se acerquen a la descripción señalada por Hernández López. Además, los métodos de reclutamiento de estas tropas constituyen un atentado a las libertades individuales en nombre del grupo político conservador o liberal que encabezaba esas relaciones. Un ejemplo que Stroblitz trae de los testimonios documentales y bibliográficos consultados gustata lo anterior y, cito nuevamente, al igual que en otras poblaciones, en Jalapa se reclutaron soldados mediante la leva para engrosar las filas de la Guardia Nacional y el Ejército de Oriente que Juárez envió en contra de la amenaza extranjera. La plaza de todos de la ciudad fue sitiada para captar en masa a los varones que concluyeron a una celebración puesta como seguro y felicitar. Esto me da mucha curiosidad porque la abuela de una compañera mía precisamente fue tomada más o menos por la década de los 30, 40 de la misma situación en una plaza de todos de Oaxaca. Cabe señalar también que la deserción era castigada con la pena de muerte y que no había la más de las veces una paga segura por lo que el robo y el saqueo por parte de la tropa era constante. El desgaste del tejido social por estas prácticas que se prolongaron por varios años o décadas fue muy amplio pero las consecuencias también se trasladaron al territorio de lo estrictamente militar. Fue la deserción, la falta de destramiento de las armas hacia el combate, la disponibilidad de individuos y la baja moralidad de las tropas en uno u otro baño definió muchas veces su triunfo y derrotas como viento a los tiguanos en esta lectura. Otra imagen recurrente en estas páginas es la relativa al papel de las autoridades municipales que en medio de diversas dificultades tuvieron que sortear las difíciles situaciones que planteó el Estado de guerra y las tropas extranjeras en la ciudad. Aunque los apellidos de sus miembros poco variaban tuvieron que funcionar con la figura del ayuntamiento pero también en la forma de una junta administrativa municipal aceptar subordinarse a las autoridades estatales o militares en turno y negociar con ellas lo necesario para mantener bajo control la clase. Acostumbradas ya a cierto pragmatismo al tratar con los diversos plantes en convivienda no por ello los miembros del ayuntamiento de Jalapa dejaran enfrentarse a ser de dificultades económicas o las exigencias que la guerra imponía y los obstáculos que estuvieron al tratar de entenderse con los ejércitos liberales conservadores y de ocupación francesa por la demanda de los confiosos recursos que requerían el mantenimiento de la cárcel o el hospital que también van a ser una constante en el relato del hijo de Héctor y que en ocasiones se vieron imposibilitados de suministrar a los enfermos heridos o a suprimir los gastos para la atención de los servicios a la población en general o las garantías necesarias para que los ejércitos respetaran la vida impropiada del vecino fueron muchos los esfuerzos para impedir que se aplicara la ley a los habitantes de Jalapa aunque solo fuera a ciertos grupos de individuos y dejara en la defensa a los miembros de las entonces clases peligrosas conformadas de acuerdo a las clasificaciones de la época en vagos o gente sin oficio alguno que invían a engorstar las filas de los diversos continentes militares el 17 de mayo de 1863 la ciudad de Puebla cayó en manos de los franceses de ocupación con lo cual se consolida la intervención extranjera en nuestro país y se sientan las bases para el advenimiento del imperio y a los semillanos de la suburbia bajo el título de la Jalapa imperial Héctor Sproger se ocupa de los acontecimientos que acaecen entre este año y el de 1867 y los efectos de esa presencia militar en el centro de Veracruz las problemáticas de abasto seguridad escasez de recursos siguiendo siendo las constantes pero la cotidianidad se rompe cuando se tiene que celebrar el antiguo del imperador la celebración se impone y el ayuntamiento gasta con el concurso público en ceremonias arreglos retratos de conquistar retíques salvas de ordenanza concierto en los berros etc las fuerzas republicanas no obstante el acecho de las princesas continuaron asolando constantemente a la ciudad pero las actividades se fueron regulando coordinamente tres acontecimientos importantes marcan esta época para que la elección del obispado de Veracruz con sede en esta ciudad el amigo de su primer obispo el obisario Francisco Suárez Peredo en septiembre de 1864 y la visita que el emperador Maximiliano hizo a la población el 25 de mayo de 1864 en los dos eventos la ciudad se engaranó y recibió a las visitas de acuerdo a su corantía desplegando sus mejores ganas parecía por momentos que la paz había regresado por fin y que se auguraban nuevos tiempos de prosperidad pero el curso de los acontecimientos dictó otros destinos el imperio de Maximiliano llegó a su fin tan pronto como Napoleón III decidió retirar las tropas de México ante la amenaza de una confrontación con Rusia la guerra de secesión por otro lado de los Estados Unidos había concluido en 1865 y el vecino del norte rechazando la presencia europea en el resto del continente americano apoyó al gobierno transhumante de Benito Juárez y al grupo liberal que encabezaba como en otras ocasiones estos eventos tuvieron su correlación con el escenario jalapeño y el autor los va registrando y analizando con todo el gobierno Jalapa se convertiría en el objetivo de las fuerzas liberales que la asedian que la asedian y cercaron y la sometieron a constantes ataques e impulsiones de guerrilleros que incluso llegan hasta el centro de la ciudad a pesar de los denodados esfuerzos de las autoridades locales y el escaso rebuto del territorio la población una vez más sufriría el hambre y la incomunicación finalmente la plaza cayó el 11 de noviembre de 1866 a manos republicanas al mando del general Ignacio La Torre y se inicia con ello de manera adelantada con relación al resto del país la era de la república restaurante bueno para finalizar quiero decir también que este libro tiene una cosa magnífica se lee tanto para el edito como para quien busca información específica profesional acerca de este periodo como también para el público en general ávido de conocer historia otro aspecto que debo rescatar de la obra es que tiene una magnífica investigación bibliotecas archivos bibliotecas bibliotecas una diversidad de fondos tanto locales regionales como internacionales que el autor realizó supongo en diferentes instancias en estos acervos no me queda más que recomendarles la lectura de la obra la historia es parte de nuestra cultura general es parte de lo que somos en la actualidad como nación pero también como personas como familias como población como vecinos y los invito a que lean el libro me parece muy loable el esfuerzo que hace el ayuntamiento por generar la publicación y edición de estas obras cada vez es más difícil la edición de libros en físico y eso tenemos que tratar muchas felicidades a la doctor que se imagina tu libro lo recomiendo mucho por supuesto muchas gracias a ustedes por su atención efectivamente aquí se les llegó al general Antonio Montes de Santana un conterráneo de muchos de los que estamos aquí y fíjense que realizando el documento me cuento que en febrero 28 de 1864 desembarcó del puerto de Veracruz y convocó nuevamente a los compatriotas a que su visita no tenía otro interés más que sumarse a las causas y a las luchas de la patria a la que tanto amaba y justamente cierra un extenso documento diciendo que él está en conciencia y en convicción convencido que la monarquía constitucional es la forma ideal para gobernar el país de ese tamaño los fenómenos políticos presento a ustedes que es conocido con nosotros y apreciado licenciado de Fuso Segreta Cruz licenciado en Sociología por la Universidad de La Cruzana estudios de metodología de educación popular en el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario en Guadalajara Jalisco fundador del Centro de Servicios Municipales de Ibertojara Asociación Civil en Jalapa miembro titular de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos fundador de la Convención Nacional Ciudadana Municipalista integrante del Grupo de Trabajo Técnico para la Elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de La Cruz responsable en México de la Red Internacional Globolín especializada en Gobernanza integrante del programa regional Construcción de Habilidades de Gobernabilidad Participativa México América Central Red Internacional coordinador de los programas Fomento la Participación Ciudadana en Municipios de México 2010-2013 y de la promoción de la Organización Comunitaria para la Democracia Local 2013-2016 con la Fundación Alemana MISEREO Es autor entre otras publicaciones del Manual de Gobierno Municipal de la Cruz Preguntas y Respuestas sobre la Administración Municipal publicada en 2004 así como Municipios y Pueblos Indios El Camino del Municipalismo y el Movimiento Indígena en 2009 Desde el año 2018 desempeña el cargo de Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Galán Amigo Quédese los soldados Muchísimas gracias Maestro Vicente Espino Jara Bien pues es un gusto estar aquí en esta reunión tan importante hacerlas después de todo el tiempo de confinamiento que hemos tenido en Jalapa y en todo nuestro país a partir de este suceso que estamos viviendo quisiera en principio hacer un reconocimiento a nuestro equipo que me parece que es bastante atractivo nuestro equipo este libro precisamente es parte de la Corte Literario que se produjo con una línea impulsada por el Presidente Municipal Hipólito Rodríguez Herrera y entre esas vertientes esta línea se ocurre la línea de recuperación histórica y con un sello particular para Jalapa muy importante la labor de nuestra jefa de unidad quisiera remarcar subrayar la presencia de Victoria Hernández Rodríguez en nuestra jefa de unidad en ediciones publicaciones y requisos y el equipo formado por Eric Paredes Eric Castillo las compañeras que están Katy Cristi Claudia en fin es un equipo que es muy significativo porque no se trata solamente de entre mil libros sino también de poderlos distribuir y distribuirlos de manera lo más económica posible y también que se demuestre que ese libro puede ser un libro deseado un libro deseado y hemos tenido mil libros deseados como uno que es de una doctora que es presente el compañero Juan César que bueno fue un éxito fenomenal un excelente para el tema José Homero es decir que estuvo muy presente dentro del proceso editorial de esta publicación de también reconocimiento de nuestro archivo porque finalmente Héctor Strobel una de sus fuentes fue el archivo municipal de Jalapa de la cual hay que sentirnos sumamente orgullosos y orgullosas de Carmelo Díazol que participó compañeros César Martínez Alfonso Rodrigo y por supuesto nuestra jufa de la unidad de Multia Gracia y de mi maestra que está asesorando todo este trabajo de transformación hablando de transformaciones de esta transformación de nuestro archivo que ahora cuenta Jalapa ya con un inmueble decoroso ya no se concibe a los archivos como estas ideas de archivos muertos o como bodegas de papeles tirados sin comprender el valor de un bien público que tiene incluso un valor histórico como estos que ha permitido que Strobel pueda acceder a las actas de camino y a los debates y a las circunstancias tan detalladamente este libro que tiene yo tuve el privilegio de leerlo dos veces este libro uno como manuscrito y ahora con esta realidad tan bonita nuestro cronista Vicente Espinoja no solamente es un promotor fundamental de la lectura del acceso a la lectura de Jalapa sino también pues ha sido un colaborador un asesor un un personaje que está presente en muchas literaturas y él está también nuestro cronista Vicente Espinoja del cual pues yo tengo con él una conciencia total porque fundamos en 1990 nuestro centro de servicios municipales en el Invernoja y creo que hace falta también un niño de cara o varios de cara creo que se nos es un pendiente que tenemos bueno quisiera decir que ahora con lo que se ha llamado por Andrés Manuel López Obrador presidente de la república es muy difícil hablar de Andrés Manuel como presidente todavía no me incomodo pero es el presidente de la república ha hablado de una cuarta transformación precisamente que está ocurriendo y en esta lógica de cuarta transformación Pacuín Nacio Taimo ha elaborado tres volúmenes de un de patria y a mí se me quedó una parte que me parece importante quisiera preguntarla de 1860 que la tomó de Rafael Isaias Enríquez está Juárez en Veracruz en un concierto de obra por cierto el relato dice que para bueno el relato de Pacuín Nacio no pero el relato de Quina dice que él paga sus entradas es decir hay estructuosos en Juárez va a ser muy difícil verlos en años de lujo es muy difícil él pagaba su boleto de entrada en el concierto y en esa ocasión diciembre de 1860 un correo llega al palco él estaba junto con Gutiérrez Zamora y le dice que José Luis Ortega ha vencido en Tantún Lampai y pues hay festejos abrazos público estalla la ópera se para y curiosamente la compañía de teatro entona la marceliza entonces eso ocurrió precisamente un diciembre antes del diciembre en el que llegan las naves de la triple alianza de esa otra triple alianza a Veracruz entonces es curioso porque el liberalismo mexicano está desde la independencia forjado a partir de las ideas de la ilustración y particularmente el impacto que tuvo la revolución francesa pues hasta hoy en estos días nos llega hasta los víctores del 15 de septiembre el presidente ha lanzado vidas a la fraternidad universal entonces es curioso que después un emperador precisamente apoyado por el ejército frances que es el diríamos el planteamiento que hace el maestro Ayala pues sería un ejército bien compactado realmente existente y además un ejército forjado en guerras de intervención un año después de este diciembre del 60 la flota española en Veracruz nos dice Stroger a un zapato el gobernador Ignacio de la Llama se traslada a Jalapa con su equipo de gobierno y un sector de la población de Veracruz huye y entra en Jalapa y en Jalapa tratan bien a la población veracruzana porque hay lazos de amistad de parentesco seguramente pero también con cierta reticencia al gobierno de la república es una actitud distinta hay sectores a favor de la causa republicana y hay sectores a favor de la causa conservadora así como hay una población que en muchas ocasiones de un lado y de otro la consideran apática o sea de parte del sector conservador entre comillas allá o Francia como de propios oficiales franceses como de los propios oficiales liberales a veces se refieren a Jalapa como apático como sectores apático de la población como el tema de Chacaña y Ignacio de la Llave finalmente cae y muere y Francisco Hernández y Hernández ordenó el 10 de julio de 1863 que el estado de Veracruz se llamara Veracruz Llave es decir Jalapa se convierte en un escenario especial no tanto por su lógica militar como lo decía acertadamente el doctor Ayala pero si tiene un si es parte de un escenario político central en el cual ocupaba un papel Jalapa era capital a veces se trasladaba Veracruz pero era un bastión de carácter político fundamentalmente y eso se va a expresar en todo el tiempo de la guerra de intervención que se desarrolla en todo el país y personajes importantes como Ignacio Zaragoza por Porfirio Díaz el mismo emperador Maximiliano está aquí lo dice Strobel del 25 de mayo al 2 de junio de 1865 porfirio estuvo bastantito viviendo en Palacio entonces es un escenario en el cual se desenvuelven muchas muchas figuras importantísimas no solamente Santana de alguna manera es un un digamos un personaje central también los hermanos Lerdo los hermanos Lerdo tanto Miguel como Sebastián pues son personajes centralísimos en el escenario nacional son jalapenos de 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 corte nacional y creo que en ese sentido la ciudad también se convierte como espacio urbano en un escenario de guerra en la cual pues están los los Berros Úrsulo Galvá que le llamaban Santiago el Dique el Cuarte de San José y hasta el Cerro de Mancointepet por ejemplo ahí se da una confrontación con el producto austriaco que se ocupaba Jalapa entonces la ciudad es un escenario de guerra urbana y también pues es un escenario político con importantísimos personales ahora en este libro aparecen otro tipo de personajes para comprender nuestra historia local y la configuración de nuestros municipios y a mi me parece que esa es una de las grandes contribuciones del enfoque que utiliza Strobel es fijarse desde el poder local como el sitio para tener la perspectiva de la historia y creo que en ese sentido hay hallazgos centrales distintos a los que una historiografía o una historiadora desde el ámbito más nacional o internacional puede enfocar hay cosas distintas dos grandes grupos se enfrentan en este escenario jalapeño liberales y conservadores alianos con Francia para poner una fotografía en México liberales jalapeños como apunte varios José María Mata Manuel María Alba Ismael Terán Francisco de Paula Milán Veracruzanos oriundos de Veracruz como Manuel Díaz Mirón padre de Salvador Díaz Mirón que por cierto hay muchas críticas hacia su comportamiento realmente patriótico o no realmente defensor de los derechos de la gente hay un cuestionamiento fuerte pero también el Banco Conservador de Jalapeños ilustres Manuel Noriega que es oriundo de la Ciudad de México pero pues es jalapeño y aquí tuvo papel centralísimo María Locamacho Francisco de Paula Mora Piraza en fin y vamos a decir que los liberales la parte liberal está entrenada sobre todo estos liberales jalapeños en guerras de intervención así como el ejército francés la diferencia es que nuestros liberales pues estaban entrenados a partir de la intervención norteamericana de 1847 entonces tenían armas desde ahí basado por por el enfrentamiento con Santana con la revolución y también con la guerra de reforma entonces había una experimentación de la guerra y en términos de intervención desde el enfoque del pueblo invadido vamos a decir guardando todas las proporciones desde Vietnam y de parte del ejército francés nos dice Stroguen toda la experiencia de un ejército real y consolidado de Napoleón III de lo cual decía Carlos Max que la historia se repite quizá como las películas hay segundas partes con la diferencia de que la primera parte está muy buena y la segunda parte pues a veces causa risa entonces esa es la crítica que se le hace a estas segundas partes pero en general en 1854 demuestra por la guerra contra Rusia la guerra de Guinea en 859 contra Austria se consuma la ocupación de Argelia en 1857 interviene en Indochina Siria Líbano es un ejército experimentado es un gran ejército y Stroguen no duda de lo que plantean los mexicanos es el mejor ejército del mundo en ese momento entonces Calapa es intervenida yo no te a reserva de que Stroguen me corrija pero entiendo que del 7 de noviembre de 1862 al 15 de enero de 1863 una primera ocupación y posteriormente del 23 de octubre de 1863 al 11 de noviembre de 1866 es decir Calapa estuvo ocupada y estuvo ocupada por esta alianza en la que siempre oficiales franceses estuvieron participando yo quisiera pues como todos ahora cada quien lee los libros pues como cada quien los interpreta de acuerdo a sus condiciones y a su vida yo por más que quiero desapegarme encuentro muchas similitudes con lo que estamos viviendo ahora no sé pero casi casi te diría unas diferencias entre los grupos liberales que son marcarísimas estaba viendo lo que estaba sucediendo en México actualmente también el papel del ayuntamiento está sumamente parecido en términos de lo que es esta subordinación con los poderes tanto republicanos como imperial pero finalmente es una institución que sobrevive ¿verdad? pero ¿qué pasa con la sociedad jalapeña? yo quisiera remarcar algunos elementos ya de la leva se habló y sí la leva es el escenario de una guerra siempre siempre conlleva violaciones a los derechos machos de todas las personas y particularmente de las mujeres y los niños y las niñas Manuel Romo fue de primera instancia de Jalapa su casa fue encarteada y sufrió el exilio en la Martinique dice según hoy nos recuerda Stroke que los franceses se comportaron de manera educada con las jalapeñas observando la mayor corrección de sus modales es decir el ejército francés aquí no se distinguió por elementos de crueldad totales como si algunos jefes digitales del conservadurismo que estuvieron en Jalapa cuando llegaron los oficiales franceses se dio la orden especialmente al ayuntamiento de que se tenía que ofrecer casa para que vivan los oficiales en Jalapa y bueno los oficiales franceses como era la costumbre de ellos se esperaban en casas jalapeñas sin embargo en las casas de la queja de los oficiales pues de que no tenían cama faltaban sillas faltaban mobiliarios en fin o sea no hubo esa enorme simpatía popular por la causa monárquica digamos si había sectores conservadores como liberales pero así una ferviente adoración por el imperio también se dieron elementos pues de rechazo ¿verdad? Nos habla de Germina Zabaleta calanteña liberal mensajera que las mujeres de la república eran trabajaban en la mensajería como oficialía de partes del intercindor republicano y nos habla de que Germina Zabaleta mensajera de la república tuvo que sufrir la dejación en un hoyo que crearon que le llamaron la inagestable en la cárcel de hombres y cavaron un hoyo y la metían a los prisioneros entonces ella sufrió esa dejación y junto con Carlos Zamora calanteños protestado no tenían memoria de que alguna vez se hubiera aplicado tan terrible pena a una mujer por orden imperial y eso hay que decirlo se suprime la pena es decir hay una contradicción de los modos de comportamiento con la población calapeña entre el sector imperial maximiliano y los vegetales actuales en Jalapa también se habla de Composa Casturán quien a través de su criada doméstica mandaba correspondencia en ese sentido hay jalapeñas significativas en nuestra historia local y desgraciadamente pocas calles vemos vemos muchas calles en otro sentido para los hombres de la reforma la reforma aparece escrita como digo todo este proceso de reforma y de intervención aparecen escritas pues con pocas fuentes que hablan el papel de las mujeres y en este sentido es importante la contribución de Strobel porque subraya estos elementos el ayuntamiento es un actor central de este libro cuando el ejército francés invade los regidores protestaron contra la injusta invasión pero también nos dice Strobel la república cuando se restaura en realidad no restauró el poder municipal el poder municipal con todo sobrevivió estuvo de alguna manera tolerado y además auspiciado también por la monarquía del imperio y no se enfrentó contra los poderes de ocupación ni tampoco se enfrentaba se confrontaba contra los ejércitos de la república los ejércitos liberales mantuvo una cierta estabilidad política que permitió que la ciudad que el municipio de Calapa pudiera soportar la penudia de la guerra y los graves problemas de salud de seguridad que vivía la población y de la economía teníamos dice Strobel trece gendarmes y en un momento que había siete o tres gendarmes en Calapa ahora veamos la importancia de los gendarmes los jefes de manzana participaban también en estas cuestiones de seguridad y los jefes de manzana son un patrimonio municipal creo que esa parte hace falta remarcarla porque la república si hablamos de república municipal estaba ahí presente siempre estuvo presente y si acaso lo que se restauró pues fue en mejores condiciones a partir de que la república a nivel nacional en Benito Juárez se restaure entonces enhorabuena por este maravilloso libro de Strobel nos sentimos muy orgullosos y orgullosas en este ayuntamiento de haber sido los editores y productores de esta magnífica obra gracias gracias justamente de esa tinaja se la debemos a José María Gáldes un militar porteño del siglo de Puerto Gartos y que una vez asignado a Jalapa como comandante acabó esa tinaja en la que las quejas del ayuntamiento sobre todo en las sesiones secretas del ayuntamiento haya acuerdos para exponerle al jefe de la autoridad principal en este caso a Mora y Laza las quejas que tienen los vecinos de la manera tan violenta que se están aumentando a un sinnúmero de personas incluso dice ahí por violentar reglamentos de lo más simple de lo más sencillo están en la tinaja y la tinaja se ha llenado de esos fecales que llevan semanas ahí y se volvió un lugar de alto con eso además de esa visión de las miasmas que se podían contagiar por la respiración después mediante un acuerdo también secreto del ayuntamiento se turna un documento al emperador solicitándole la cancelación ante la falta de respuesta de ambas autoridades tanto el comandante militar como de Mora y Laza y llega como lo cita el Mauricio Stove llega justamente el acuerdo del emperador para que se cancele ese espacio que era totalmente pues un grave daño son son de los malos recuerdos que los jalapeños en esa memoria debemos de tener por ahí siempre presentes a continuación presento al doctor Pablo César Romero López Romero licenciado en historia por la Universidad de la Cruzana maestro en geografía humana por el colegio Michoacán doctor en historia y estudios humanísticos por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y máster en historia de América Latina sus indagaciones académicas se orientan principalmente a la geografía histórica de la zona montañosa central del estado de Veracruz durante finales del siglo XVIII e inicios del XIX y a la historia urbana de Jalapa y sus alrededores es autor de la publicación como ya se ha mencionado otra historia de Jalapa publicada en la primera edición en 2019 por el ayuntamiento doctor lo escuchamos bueno muchísimas gracias maestro Espino bueno primero me gustaría agradecer mucho a todas a todos su presencia en este recinto sobre todo es para el día también se aprecia mucho que hayan destinado un tiempo para atender esta presentación quiero agradecer mucho al autor del libro a Héctor Estroy que tengo un montón de gusto al conocer desde hace más de siete años compartimos hay proyectos de investigación las ideas de este libro que nos dieron en su tesis de licenciatura pues tuve la fortuna de charlarlas con él en prácticas de pasillos ahí nos íbamos dando datos nos íbamos dando impresiones oye mira yo voy haciendo esto yo voy haciendo aquello ah pues deberías de hacer esto deberías de ver esta fuente entonces es muy agradable ver que ese proceso culmine en una hermosa edición en una muy cuidada edición y en ese sentido es todo un gusto estar aquí presente también agradezco mucho al ayuntamiento de Jalapa especialmente la unidad de ediciones y publicaciones por la invitación a participar por la edición del libro que debe ser un motivo de orgullo puesto que el libro que aquí estamos presentando tiene muchos elementos para pensar la historia porque usualmente podríamos pensar bueno otro libro de historia para qué y en ese sentido también es bueno traer a buena cuenta la utilidad que tiene el conocer este tipo de cosas y actualmente podemos asumir que la historia no es una disciplina que dicta normas que dicta fechas y personajes grandes sino que muestra problemáticas y que muestra diversos retos enfrentados por otras personas en otros tiempos con los cuales compartimos espacio y en función de esas experiencias nosotros nos van a ayudar a pensar diferente nuestra época a tener opciones estamos viviendo una época de muchos retos estamos viviendo una época de muchas complicaciones y este el acudir a este tipo de obras que hablan también de épocas de muchos retos y de muchas muchas dificultades para las personas para los gobiernos ayuda a que nuestra reflexión sea elevada por supuesto que no estoy diciendo que vamos a practicar levas que vamos a endeudarnos y vamos a dejar todas las arcas acotadas del municipio no pero sí que tenemos que tener en cuenta ciertos factores como es cuidar ciertos elementos evitar el movimiento de derechos humanos y que los derechos humanos son de trascendental importancia entonces creo que en ese sentido el libro va muy bien y bueno me estoy emocionando tanto que hasta se me olvidó que sea en México y bueno otro de los aspectos que el libro de Héctor trae a la reflexión además del que yo mencioné es que viene a contribuir de una manera muy significativa a la historia local y a la historia nacional o sea es una obra donde no solamente nosotros como jalapeños y como habitantes de esta región tenemos elementos para conocer más para entrever que nuestra historia es una historia muy rica es una historia muy heterogénea llena de muchos componentes sino también ayuda a pensar de otra manera los eventos de índole nacional y sobre todo los eventos históricos que tienen que ver con conflictos bélicos usualmente cuando pensamos en historias de guerras pensamos en dos contingentes un campo una matazón y hasta ahí nada más pero el libro de Héctor ayuda a pensar que la guerra no solamente se desarrolla bajo estos simples esquemas sino que tiene elementos más amplios que el campo de batalla no es solamente un lugar donde dos cuerpos o dos grupos militares se enfrentan sino que ese campo es un espacio que abarca rancherías que abarca pequeñas poblaciones que abarca una serie de elementos que usualmente no los pensamos porque estamos solamente viendo el evento bélico de alta jerarquía y precisamente eso también viene a enriquecer la historia la historia local de Jalapa muchas veces y aquí ustedes permitirán esta impresión que tengo es una impresión personal pero la historia de Jalapa sobre todo la más anieja insistía en ubicar a esta población dentro de todos y cada uno de los grandes eventos de índole nacional y así veríamos que en diversas monografías se nos presentaba Jalapa en la época prehispánica Jalapa en la conquista Jalapa en la independencia Jalapa en la reforma y Jalapa en la intervención francesa y Jalapa en la revolución entonces había que poner siempre la población en el marco de estos grandes de estos grandes eventos y usualmente lo que se buscaba es que la población tuviera una participación significativa y aquí había un problema muy importante para la historiografía porque muchas veces pensando en que solamente la historia trasciende a través de los grandes eventos había una decepción había una cuestión así de híjole pues es que aquí no hubo la gran batalla aquí no hubo el gran suceso aquí bueno pero pasó el cadáver de Maximiliano bueno pero por aquí durmió tal persona y así encontramos que la historia se empezó a un cril de datos que si bien representan un avance para empezar a hacer preguntas a veces había este clima de decepción porque en Jalapa no había un escenario decisivo un enfrentamiento o un evento de trascendencia y bajo esta condición y sobre todo teniendo en cuenta las fuentes que en esa época asustaban pues había muchas interpretaciones del pasado jalapeño interpretaciones que muchas veces tergiversaban los hechos y ahí por eso vamos a tener la existencia de libros de Jalapa que nos insisten que había barros prehispánicos vamos a tener relatos de pasos de conquistadores vamos a tener construcciones de templos que no tienen las referencias cronológicas precisas e incluso vamos a tener valoraciones a ciertos personajes que estaban insertos en otras cuestiones pero que aquí se les daba un carácter de otra manera me llamó mucho la atención de cómo se ha explicado la figura de Rigoleño que se asume como precursor de la independencia nacional muy bueno fue un representante del ayuntamiento para una junta para apenas platicar qué es lo que se iba a hacer en cuanto a la crisis de la monarquía entonces esas situaciones que dominaron en un momento la historiografía jalapeña se ven se ven fueron importantes puntos de partida pero hoy en día contamos con nuevas herramientas para elaborar historia y el libro y el trabajo de Héctor es una forma de acercarnos a esas nuevas formas y que permite un poquito no poner forzosamente jalapa dentro del gran proceso sin no chiquitar el gran proceso mediante el caso entonces que eso en función de la perspectiva es bastante impresionante ¿no? entonces y que volvemos a lo mismo esta cuestión de Héctor y ahí vuelvo otra vez a premiar el ayuntamiento por su decidida publicación a esto el trabajo de Héctor viene consigo con una serie de trabajos que desde hace más o menos 30 a 40 años se vienen desarrollando el jalapa y se vienen desarrollando en Veracruz hay una producción académica muy importante y que es necesario que esa producción académica se vincule con la sociedad entonces por eso nuevamente a premio al ayuntamiento el hecho de publicar este libro que no solamente Héctor para realizarlo no solamente se valió de lo que ya estaba escrito sino también lo contrastó con diversas fuentes que van desde local hasta lo internacional ¿no? entonces y eso que nos llegó que le trajo Héctor le trajo juntado una serie de elementos que bien permiten aterrizar ciertas cosas y evidenciar otras por demás lo hables ¿no? y en ese sentido es como les digo el libro representa un aporte para la historia de la jarapeña que avanza en su apreciación al pasado pero también es un referente para la historiografía nacional porque permite ver la guerra desde otro punto de vista ¿no? y eso me llama mucho la atención del libro algo que me me gustó bastante es que usualmente cuando nosotros pensamos en guerra estamos pensando en dos bandos en dos bandos irreconciliares uno no quiere a otro y entonces se pelean ¿no? pero aquí Héctor nos muestra que no solamente es eso que es bueno hay dos bandos y yo que estoy en medio voy a ver dependiendo de mis condiciones a donde me voy ¿no? y esto es muy humano esto es muy este muy cercano a lo que vivimos nosotros en una época de incertidumbre no es fácil tomar tomar un bando no es fácil decir yo voy aquí y ese tipo de situaciones se ven reflejadas mucho en el trabajo de Héctor no se trata solamente y también eso es otra cosa el trabajo de Héctor permite que nos pongamos en cierta manera en los pies de aquellas personas que vivieron en esa época hoy en día nosotros por todos estos libros por todas estas biografías y estas historias que nos llegan más o menos sabemos lo que ocurrió más o menos sabemos de que llegó un ejército extranjero más o menos sabemos que ese ejército tuvo que entrar en el territorio sabemos de una batalla en Puebla sabemos de una reorganización sabemos del establecimiento del imperio y sabemos que ese imperio acabó en 1867 pero la gente de la época no tenía idea cuándo ese momento se iba a terminar y eso es precisamente lo que el libro trata de ver que la gente está viviendo en una época de incertidumbre de donde no está seguro qué bando va a trascender y qué bando va a establecerse definitivamente y en función de esa incertidumbre tienen que tomar decisiones tienen que tomar decisiones en función de que a dónde voy si voy si me presto a la leva si presto a mis hijos a la leva si coopero con el ayuntamiento si no coopero con el ayuntamiento si me dijeron que ya va a venir una autoridad que se supone es la que ya va a gobernar entonces tengo que sumarme a la fiesta ese tipo de situaciones en el libro de Héctor creo que son bastante bastante loables y que nos permiten esa reflexión no solamente ver el hecho como algo consumado como algo que ya terminó sino ver el problemón que había entre 1861 y 1867 para las personas de aquí y también para la administración pública no es decir un ayuntamiento bueno yo estoy más o menos tratando de administrar unos recursos para buscar el beneficio de los que aquí viven y de realmente llegan exigencias de que necesitamos alimentos dineros para alimentar a este grupo de militarias perfecto y le recuerdo señor alcalde que si no lo hace sufrirá las consecuencias ok no hay ningún problema y al siguiente mes llega otra carta de otra autoridad diciendo lo mismo entonces que hace la autoridad en ese sentido entonces yo creo que ese libro apunta de manera muy importante esta época de su sobra y que vale la pena mucho reflexionar sobre eso y ese es el tipo de reflexiones que yo traería al presente a la cuestión actual hoy en día vivimos en una época del septiembre total bueno los jarapeños de hace ciento vamos a ponerlo así ciento cincuenta años ciento sesenta años más o menos pues estaban en las mismas y a saber si en peores ¿verdad? porque no solamente es la cuestión material sino también es la cuestión de la propia vida entonces en ese sentido si es algo que lleva bastante a la reflexión ahora otra situación también que me gusta mucho del libro de Héctor y que espero que ustedes y los futuros lectores de este libro aparecen es precisamente rescatar algo muy importante que la región cuenta mucho para el devenir histórico eso es una situación que el libro da cuenta y que es una lección que todos debemos de tener durante buena parte de la historia de esta ciudad el equilibrio entre el centro urbano de la cabecera y su provincia mantenido por una serie de relaciones comerciales económicas garantizaba la subsistencia de la población es decir Jalapa más que en otros tiempos dependía mucho de su región y de los pueblos de los ranchos de las haciendas que estaban a los alrededores es una época donde ese equilibrio si se rompía el principal afectado era la clase entonces es importante ahí destacar el papel que tienen estas localidades estos ranchitos que usualmente que también se ven afectados por esta apreciación de la gran historia nacional usualmente se nos presenta la historia nacional con los generales con los grandes eventos con la firma de tratados y usualmente los pueblos de los alrededores o las rancherías o las pequeñas localidades congregaciones municipales actualmente dicen bueno pues es que pues por aquí no pasó Don Ocúa aquí no hay historia aquí no pasó Don Maximiliano pues es que aquí no hay nada aquí vemos con este libro que precisamente hay un papel había un papel histórico que es trascendental para la ocupación de Jalapa o no de diversos contingentes militares entonces ahí tenemos a Castillo tenemos a Cuatepec tenemos a Coluna como enclaves que son esenciales para el éxito o el fracaso de los proyectos tanto republicanos como imperialistas ¿no? entonces en ese sentido es algo que el autor resalta mucho y otro aspecto muy importante que se viene señalando bueno está la obra de Richard Moore de Ordemide from the Sea es un libro sobre Jalapa y su posición atlántica en el siglo XIX este libro también va por esa línea porque nos pone como Jalapa está inserto en un no menor circuito mercantil internacional que tiene al Atlántico muy presente tenemos una y eso lo tenemos que ir viendo las relaciones históricas que Jalapa en su momento tuvo con el puerto de Veracruz que en su momento era el principal enclave donde los productos venían iban y venían del resto del mundo y donde se concentraban los recursos monetarios esa relación también alcanzaba Jalapa entonces en Jalapa vamos a tener la presencia de mesones de agentes comerciales y sobre todo va a tener una presencia internacional muy importante de ahí que los franceses tengan la atención puesta sobre este poblado que está inserto en un circuito mercantil de bastante amplitud y ese elemento creo que pocas veces se rescata a nivel historiográfico y que es necesario ir viendo en sus justas dimensiones porque bueno si se mencionaba de paso pero un sitio de paso es simplemente paso al otro día y al otro día y se acabó este sitio no solamente era de paso sino era un lugar que importaba para los circuitos mercantiles de esa época y los franceses lo saben perfectamente entonces en ese sentido hay una presencia internacional pocas veces percibida en función de las actividades comerciales que se juntaban en Jalapa entonces ahí tenemos dos elementos un elemento regional donde tenemos una constelación de poblaciones que nutren a una cabecera y que esta cabecera a su vez esté inserta en un circuito mercantil de mayor profundidad y esos ingredientes van a ser que Jalapa sea el escenario de toma de decisiones de toma de acciones y que expliquen en buena manera cómo se va dando en la obra y en ese sentido ya por último me gustaría mucho resaltar que el libro de Héctor es un llamado a ver la guerra de otra manera no como una aventura épica que nos muestra el valor de las personas de antaño sino como un escenario donde al contrario de lo que se nos quiere presentar no hay valores perfectos no hay triunfos no hay esto sino que es un clima de incertidumbre donde nadie está seguro de nada es un poquito de lo que estaba mencionando la exigencia militar los abusos que se van a comer la zozobra que hay en esas cosas y en ese sentido Héctor le quita lo romántico a la cuestión de la guerra hace una guerra nacional donde dos entes se disputan la cuestión de quién es el mejor país y todas estas cosas bueno eso sí pero además está el sentir y el sufrimiento de las personas que tuvieron que padecer esas ocupaciones y lo que también aprendo mucho del libro de esto y que tiene que ver mucho con estas situaciones es que nos muestra muchos elementos bélicos de conflicto que estaban anclados a lugares que hoy en día nos parecen muy cotidianos y que usualmente no vemos en su trascendencia histórica y en ese sentido y hacer una reflexión sobre esa situación hoy en día nos parece muy bonito ir a la cima del cerro de Macuitepec estar en el paseo pasar por los familiares un buen rato en convivencia con la naturaleza pero eso no nos permite ver el horror que hubo cuando ese polvorín está ahí también el ver el cerro sin árboles sin nada y con estas construcciones militares hoy en día no nos imaginamos un cerro de Macuitepec así entonces el libro permite contrastar esos espacios y cómo han ido cambiando a nuestro presente también el Calvario pasamos usualmente buscando evitar la persona con cajas con morrales o el tráfico que está muy pesado el ruido del centro pero nos detenemos un poquito a reflexionar la lucha que hubo en ese lugar para asegurar para intentar asegurar que un proyecto nacional se lleve a cabo entonces en ese sentido creo que el libro es muy buena muy buen elemento para despertar este tipo de reflexiones que no nos van a ayudar solamente a pensar el pasado sino nos van a ayudar a pensar nuestro presente que es una situación muy importante y también a los que nos están siguiendo en la transmisión si ustedes quieren saber qué pasa con ese cualquito que vemos junto al mirador de Macuitepec este es el libro para enterarse que es lo que ocurre ahí con diversas señales y a gran detalle entonces por ese tipo de detalles por todo lo que estoy diciendo y sumado a las reflexiones que dijeron mis anteriores compañeros en la mesa recomiendo muchísimo la lectura de este libro que no solamente les va a hacer pasar un buen rato sino también espero les mueva la conciencia para ver este tipo de situaciones que son que son todo menos fáciles y son todo menos románticas muchas gracias todo lo que se ha señalado ha sido muy acertado en relación al texto y yo agregaría la importancia que tiene el incluir o que esté dentro del documento las ilustraciones que fueron rescatadas en archivos internacionales de una visión pictórica imaginada de cómo se veían a los lugares que estuvieron arreglando las otras francesas viene reconocido Baterilla viene reconocido Perote Jalapa y es una perspectiva distinta a lo que tradicionalmente hemos visto es una aportación que enriquece la obra además de algunos personajes que están ahí reconocidos que poco han aparecido en otras bibliografías pues dejo el uso de la voz al doctor al maestro Héctor Histólogo y de Morales que habrá que decir usted el comentario va a ser muy breve yo quiero decirles que no voy a elegir de agarcias esta mesa a la gente que está aquí a todos les digo mucho cariño y mucha presión les debo de más les debo un gran agradecimiento lo voy a decir ahorita porque empezando por un honor ya mencionó mi profesor no solamente mi profesor fue mi primer profesor yo recuerdo haber lecturado su clase antes que ninguna otra en la facultad de historia hace 12 años y entre otras lecturas leímos muchísimo a Luis González y González era un autor que en ese momento hubo honor me parece que estaba también leyendo y estudiando bastante actualmente se está difundiendo su libro en forma masiva el propio envío y fue un libro que le dio mucho sentido a este pequeño aquí porque yo una pregunta que me hacía bastante ¿qué importancia podría tener estudiar Jalapa y estudiar la región en este momento en un momento además en el que no había pasado realmente nada porque como ya se lo hicieron bastante obvio pues Jalapa tuvo una importancia medio secundaria en esta área no fue Puebla nosotros sabemos que Puebla en este momento era la plaza el lugar donde se estaban liberando las batallas importantes ¿qué importancia tenía el estudiante Jalapa? pues esto justamente entender que no necesariamente había ocurrido la gran batalla en una región pero que aún así había bastante incapacidad de estudiar el otro gran colega que tengo aquí a mi izquierda y que de acuerdo que le aprendí bastante es Pablo César que no tenía presente la dos años ya lo mencionó él siete años llevamos a conocernos fuimos con discípulos pero además bueno él ya era profesor de la facultad de Hispani yo lo aprendí muchísimo también mis aprendizajes se ven igualmente reflejados en el libro muchas gracias Pablo sobre todo el asunto de la historia y el asunto de por qué es importante estudiar el traguño yo realmente no lo había pedido presente hasta que conocí a Pablo y como él ya mencionó en repetidos diálogos pues justamente fue que floreció bastante de la discusión que viene en este libro nuestro cronista al que también conocí más o menos al lado de Pablo yo creo que fue la persona que más se interesó en este trabajo me parece que nadie más entre las personas que me invitaron a constantes eventos el cronista fue la persona a la que más le agradezco por esto se interesó por el trabajo e incluso un día cuando estuvo terminado fue el quien me conectó con Alfonso para su publicación a quien además le doy bastante porque tuvimos en su oficina algunas entrevistas que estaba en el activo de informar y luego por allá se estuvo cumpliendo mucho plinando de un lado al otro pero le agradezco además mucho por el interés de este libro a eso se le dio mi comentario públicamente agradecer a los que están en la mesa presentes y yo creo que con esto podemos hacer una ronda de preguntas al público si están interesados en hacer algún comentario o alguna pregunta Maestro una pregunta acerca del archivo histórico municipal ¿qué fue lo que más resultó atractivo para usted? ¿qué documento específicamente cuál fue cómo se refiere a su documento que usted revisó? Creo que sería importante repetir la pregunta porque el público en línea no la escucha del archivo histórico municipal lo conocemos escríbela muchas gracias gracias bueno Maestro es una muy interesante la disertación que acabamos de ver y compañeros y obviamente resulta muy en realidad porque las perspectivas diferentes que han apocado me arrequecen y que interesa ahora sí para la lectura que seguramente la van a hacer saliendo de aquí la pregunta era de toda la documentación que usted realizó en el archivo histórico municipal, ¿cuál es esta? ¿de sus tomas atractivas? ¿y cómo que se refleja en el libro? es una pregunta muy importante y además sirve para aprovechar y hablar un poco del archivo municipal y una problemática que tuve al escribir este libro porque a mí me sorprende un gran problema mientras revisaba la literatura mi comisión llamaba López Rivera Campas que le digan no nada más ni nada menos que un volumen a la intervención francesa en Jalapa ese fue mi gran dilema realmente lo que voy a hacer si va a ser repetida me voy a ir a López Rivera Campas pues no, no gracias a la acción municipal donde me encontré particularmente información súper relevante del ayuntamiento desde ese momento ya fue un ratito bastante sobre eso el papel del ayuntamiento fue un malísculo en la intervención de la ciudad y de eso me voy a ir a López Rivera Campas por supuesto no mencioné justo con también otros asuntos de archivo que me he contado posteriormente que tampoco mencioné el autor de manera que pese a que ya existía un volumen sobre esta temática aún había mucho por donde rascarlo particularmente yo creo en el archivo municipal la doctora Carmen Blas que se fue una vez que comentó esto me dijo que la riqueza de tu trabajo se encuentra justamente en eso en que le das una voz a las actas de cabello que tanta riqueza tenían y de lo que poco se había ganado ya se le dio un poco de lo que encontrar este archivo pero sobre todo está encaminado a la manera como el gobierno municipal pudo moverse entre mandos políticos pudo superar guerras pudo resistir además pudo combatirse a Calapa pudo combatirse a Calapa pudo enfrentarlos además como movilizó a la población de manera que repito es un archivo muy importante para los que no lo conozcan ya tiene una sede preciosa para ver a visitarlo esa es mi respuesta muchas gracias bueno más que pregunta yo me siento privilegiado de estar aquí con Héctor porque finalmente bueno compartió algunos diálogos algunas inquietudes también en el transcurso de nuestra vivienda pero también me siento muy agradecido con la invitación que hizo nuestra bonita porque realmente detrás de todo este proyecto hay un trabajo de conjunto ya lo decía no ve a Calapa como de paso que en realidad yo me siento culpable porque he dicho Calapa es un espacio importante y todos llegaban dos tres días y se quedaban y ya está pero finalmente hay algo interesante en esto la historia regional la redimensión de este espacio no es la historia nacional y aquí está es como los personajes los sujetos que están cotidianamente soportando estas jornadas están ahí aportando en este texto maravilloso que lo voy a leer con mucho placer y que finalmente yo agradezco muchísimo también al doctor ceguera porque finalmente hay una mente que está detrás de un equipo la maestra Olivia creo que ahí es más incallezco la Olimpia y yo creo que es un equipo un equipo no solamente editorial sino de virtual de gente que ama la historia yo consulté el archivo municipal hace unos 30 años y cuando lo consulté de verdad que algunas cosas he tenido que entrar percibiendo ahora no no hay una innovación terrible cremente y hermosa como un espacio adecuado entonces yo creo que esto es que reivindica el trabajo que hacemos historiadores pero reivindica también el trabajo que hacen de conjunto gente como que siempre está ahí pendiente de los eventos y bueno que además como decía Héctor es un profesor que ha aportado muchísimo Héctor te agradezco muchísimo esta invitación y a todos los demás simple y sencillamente era un comentario pero de verdad que lo he disfrutado y me llevo a peor de que no es de paso y lo que a esto me ha quedado es más como hay muchísimas gracias yo quiero hacer un paréntesis porque el doctor Abel que acaba de hablar también me ayudó mucho en este libro de este dos agradecimientos él le dio el mario escrito antes de que se publicara e hizo un gran aporte gracias doctor Abel ¿algún otro comentario? que ya no hay comentario solamente quiero agradecer la presencia que nos hace favor acompañarnos la maestra Yolanda Hernández cronista de Banderilla que está presente bien aplausos para todos el maestro Adelio Hernández que es el coordinador de la Casa de Cultura de Banderilla gracias y si no hay mayor intervención pues darle las gracias a todos ustedes primero por su presencia y lo más significativo que deseo de la visión la oportunidad de vernos a la cara de vernos y que vayamos generando estas dinámicas de encuentro que siempre serán muy productivas y sobre todo con el efecto que implica reunirnos a revisar la memoria histórica de Banderilla que tengan un excelente tarde y los ritmos con el autor son aquí muchas gracias gracias